Este domingo, en esta semana, la marcha campesina número 65 en contra del canal interoceánico. Nosotros no necesitamos propanear esos catatos. Nos van a robar todo lo que tenemos. Dicen que ellos los van a pagar. ¿Cómo los van a pagar? Este gobierno que nos respete nuestros derechos, que nos ha violado hoy, nos ha rechazado la iniciativa de ley. El debate ciudadano en voz y voto. Una de las cuestiones importantísimas es republicar la política. La política es un asunto de las personas, ¿no? Y aquí se ha privatizado como que fuera un asunto de cúpula o de partido político. ¿Cómo promover una agenda de cambio en las elecciones de 2016? Estoy convencida que no van a haber grandes cambios en noviembre y creo que la única manera de hacer los cambios frente al estado actual de cosas es día a día acompañando a la gente en sus reivindicaciones. Los bancos lanzan Uniret, una plataforma que agilizará el servicio al público en la banca nacional. Lo que queremos es que la gente utilice en lo más posible sus dispositivos móviles, sus bancas en líneas, para simplemente eliminar las visitas a los bancos. De tal forma que yo te puedo enviar a ti una planilla de pagos a diferentes proveedores, a empresas y esto será en segundos. El rompecabezas del autismo. Padres de familia luchan por desarrollar las capacidades de sus hijos y encaminarlos hacia una vida independiente. Lo más importante es que él hable, porque hablando él se va a poder valer por sí solo, va a poder decirlo, si alguien le hace algo él no va a poder decir. Ese es mi mayor sueño, que el día hable. Acompáñenos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.